María Que era de Zacarías Pues ya mayor su prima Un niño está esperando Después del largo viaje Entraba saludando Estando entonces llena Del Espíritu Santo Dijo Isabel con fuerte voz Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo pueden venir a visitarme? La madre de mi Señor Y luego le decía Apenas al oírte El niño en mi vientre Salto de alegría Dichosa que has creído A Dios que todo puede Todo será cumplido El Cristo ya nos viene Estando entonces llena El Espíritu Santo Dijo Isabel con fuerte voz Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo pueden venir a visitarme? La madre de mi Señor Con fe te bendecimos Porque con tu respuesta En ti Dios se hizo carne Y el cielo abrió sus puertas María tú eres madre De Dios y madre nuestra De Dios y madre nuestra Que enseñas en silencio La entrega a Dios perfecta Y bendito el fruto de tu vientre Bendita tú entre las mujeres Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo puede venir a visitarme? ¿Cómo puede venir a visitarme? La madre de mi Señor Música Bendita tú entre las mujeres Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo puede venir a visitarme? ¿Cómo puede venir a visitarme? Señor